Aunque digas que soy loco, y yo sé que poco es poco, que quiero todo como eres Quédeme, 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 de esa manera sin igual Pues contigo miramos, con caritas se ha de morar Todas las orejas van a lo lejos Tú lo ves que sin tu amor, cariño me se espera Quédeme, quédeme, conmigo mirando, lo que de cosas buenas Quédeme, quédeme, ya ves que seguro, hablo muchas cosas buenas Quédeme, 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 quédeme Y es que soy egoísta, y te quiero para mí Quédeme Música Quédeme, quédeme Tọn el caso de la envidia, que se para en los dos puentes Quédeme Soy como tuyo Le grimo algo en movimiento Pero lo digo con orgullo Te gratierame Te gratierame Soy egoísta y te quiero para mí Te gratierame Quédame, le grito, quédame Que yo te quiero muchísimo Te cuesta el cielo desde ti Y detrás de mí se fue todo mi corazón Quédame, le grito, quédame Que yo te quiero muchísimo Yo te quiero muchísimo